Esta es la versión intermedia del nuevo Taos 2023 y hoy viene la agencia amigos para poderles enseñar esta camioneta Vean del interior, sinceramente es uno de los mejores interiores que tenemos con la pantalla Touch Los controles en volante, el tablero digital y recuerden que todos son en transmisión automática Además los rines se ven súper deportivos, creo que es una línea que le va bastante bien aquí a la ciudad Y más a ti amigo, seguramente ya quieres comprar este Taos y lo tengo disponible La cámara de visión trasera y la cajuela más grande en su segmento Además me gusta muchísimo amigos que tenemos esta parte, esta tolbita para poder ocultar nuestras pertenencias Y además una entrada desde la parte trasera hacia la cajuela Este es el nuevo Taos, el interior prácticamente son para 5 personas con descansa brazos Los asientos se sienten bastante bien, es en una piel alcántara Y vean este interior, el motor es 1.4 turbo Contáctanos amigos porque estas camionetas se van a acabar Entonces vamos a empezar